Hay córner señoras y señores, va a venir el envío al área, desde la izquierda le va a pegar aquí, no busca la cabeza Néstor González, viene el centro arriba, el cabezazo de Ruiz, Orión, fenomenal eh La pelota que tapó Orión porque caía bombeada, Orión ya se había tirado y en el esfuerzo metió el manotazo, la más clara del partido, Ariel Seguro que fue la más clara esta, la de Chávez, ese remate de vértice de área y esta Orión quizás que haya tirado un par de segundos antes Pero se mantuvo, se sostuvo en el aire y sacó el manotazo Enorme atajada de Orión eh, porque se le metía arriba un puñetazo y la sacó por encima Hay córner, le va a pegar Ruiz, se movieron bien, cabezazo al medio, está gol, en contra Gol Magallán en contra Gol Gol de Capiatán, que mete el batacazo a la bombonera Cuarenta y tres minutos Delira al banco de Marecos Un racimo En el festejo Todos los jugadores agradeciendo Gana Capiatán la bombonera Cuatro, tres, cuarenta y tres Del primer tiempo venía de atajar una pelota Tremenda, Orión Esta vez el córner fue desde la derecha Centro de Ruiz, anticipo en el primer palo Se durmió Boca Anticipo en el primer palo Y después la pelota le dio a Lisandro Magallán En última instancia Para meterse en el arco de Orión Señoras y señores Capiatán le gana a Boca Uno a cero en la bombonera Y esto Y los córner era lo que quería Capiatán Le avancó bien Escobar de un lado Fue córner después del otro Por el muy buen cabezazo que sacó Orión Y en ese segundo córner Oscar Ruiz peinó O mejor cabeció desviando la trayectoria Y quedó mal perfilado Magallán Marcando a otro Casi de frente al arco Entonces no pudo sacarle el cuerpo a la pelota Capiatán lo gana Casi no pateó al arco Eso estaba clarísimo Increíblemente lo gana Ángel Gracias por ver für's